Mar y Mar 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 ¿Sabe su papá, el gobernador, que usted ha venido a verme? Es ahí donde quiero su silenciosa colaboración Como se trata de una mujer hermosa que se le insinuó a mi padre Él la defiende y la festeja ¿Y en concreto qué es lo que usted desea? Que hoy mismo la haga salir por la fuerza De valle encantado ¿Su papá no lo va a permitir? Él no tiene por qué saberlo Usted puede sacarla, no necesita ninguna autorización de mi padre Sí, es cierto Pero debo encontrar alguna razón Bella Aldama es una aventurera sumamente peligrosa Y es a ustedes a quienes les toca velar por la decencia y la moral de Valle Encantado ¿O no? Sí, sí, desde luego que sí, señorita Mire, deje este asunto en mis manos Que la dama no permanecerá mucho tiempo más en Valle Encantado ¿Su desayuno, señora? Voy a trabajar, perfecta ¿Tan pronto, señora? Cuanto más pronto reanude mis labores, menos perjudicaré la hacienda Además, quiero ir a ver a Selva Mejor descanse unos días más No, no puedo, perfecta Tengo que estar al pendiente de que los peones trabajen Chuy es muy competente y responsable Chuy no es lo máximo Llévate el desayuno e ir al comedor Como usted diga, señora Pero Me parece una locura Además, su hijito requiere de sus cuidados Ahí entiéndelo, perfecta Necesito trabajar Hacer dinero, mucho dinero Para contratar abogados Que liberen de culpas a Renato Y pueda regresar Que vuelva a mi lado Necesito a Renato, perfecta No soporto esta maldita soledad ¿Qué haces tan temprano en la calle, Natalia? Acabo de salir de la oficina del inspector ¿Qué fuiste a hacer allá? Fui a pedirle que eche a Bella Aldama de Valle Encantado No tienes derecho, Natalia Esa mujer no te ha ofendido en nada Eres injusta y envidiosa ¿Pero cómo te atreves? ¿Tu padre sabe lo que hiciste? Por supuesto que no Así que procediste a sus espaldas Pues no te vas a salir con la tuya Lo que quiere decir Que tú también estás enamorado de esa mujer No, no estoy enamorado de ella No me interesa porque es muy frívola Pero lo que has hecho es una injusticia Que no voy a tolerar ¿Qué pasa? Natalia fue a hablar con el inspector Para que echen a Bella Aldama de Valle Encantado ¿Y eso a ti qué te importa? No me importa, pero es un abuso Mira, mano A ti lo que te conviene Es estar en la buena con Natalia Además, Bella Aldama No necesita de tu ayuda Tengo que verla Estás loco Tengo que ponerla sobre aviso Dices que no Pero estás enamorado de Bella Aldama Piensa lo que quieras Me da igual Pero si no sabes dónde vive Lo averiguaré sea como sea Ahora mismo lo averiguaré A la hora de la comida Regreso para estar contigo, chiquita Deseame suerte La necesito, mi amor Rodolfo Sangeniz Debe estar tramando vengarse de mí No sé cómo voy a librarme de él Dios, mi vida Te amo Corazón Ah, ya te va mi niña Sí, que debe estar temprano en el club ¿Quién será tan temprano? A lo mejor es el Padre Porres Tiene que venir Paso Mecha Ahora es cuando Chile Verde le hace dar sabor al caldo El galanazo en persona Mi tía ¿Qué? 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 ¿Cómo dices, corazón? ¿Qué? 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 ¿Qué joven exigio? ¿Cómo supo dónde vivo? ¿Para qué ha venido? Lo va, lo va a dejar entrar mi niña ¿Lo viste, corazón? Ahí está ese canalla Se ha convertido en mi sombra Y yo que lo odio Hizo tanto daño No lo quiero ver No te azote Que hay chayote, mi marima Quien bien te quiere Te hará llorar Ábrame, por favor, bella Me urge hablar con usted Ábrame Corazón, vete al cuarto con mi hijita Tú también, pulgoso No vayan a salir para nada Recuerden que Sergio Santibáñez No los puede ver Váyanse rápido ¿Viste, bella? ¿Qué hace? No que no lo quiere ver Aunque digas que no De eso está pidiendo tu limón ¿Qué quiere, señor Santibáñez? ¿Me permite pasar? Pase ¿Quién le dio mi dirección? No se preocupe por eso Me va a agradecer que haya venido Cuando le diga el motivo de mi visita Bien, siéntese ahí, dígamelo ¿Ya está listo el jeep, Shush? Desde bien temprano, señorita Antonieta Cuando digan, la llevo con selva Me quedé dormida Pues mire que con el calor que está haciendo por acá Lo que provoca es levantarse temprano Señorita ¿Y qué se ha sabido de don Renato? Está con su hijo Sergio fuera de México Qué bueno Ojalá la policía no llegue a enterarse de dónde está Me pueden mandarlo a traer ¿Qué pasa, señorita Antonieta? ¿Dije algo malo? No, Chuy, claro que no Entonces Entonces, ¿por qué me mira así? Porque me doy cuenta de que cada día te pones más guapa Le ruego que sea breve, por favor Usted ya sabe que en la hija del señor gobernador Tiene una terrible enemiga, ¿verdad? ¿Y la hija? Vine a decirle que Natalia ha ido a hablar con el inspector Para que la saquen a la fuerza de Valle Encantado Eso no puede ser ¿Quién es ella para hacer tal cosa? Nada menos que la hija del gobernador No lo olvide Mi comportamiento en Valle Encantado es intachable Natalia la envidia ¿O tiene celos de usted? ¿Celos? ¿Por qué? Quizá porque es demasiado bonita Pa, eso es infantil No entiendo por qué ella que lo tiene todo va a querer deshacerse de mí Usted sabe que trató de que San Genís le retirara su invitación para la fiesta Y fue humillada ¿Y cree Natalia Montenegro que me va a hacer huir? Natalia logrará lo que quiere si usted no hace nada por evitarlo Bueno, ¿y usted qué piensa? Es su novio No soy nada de ella No me gustan las mujeres tan altivas y caprichosas ¿Y las humildes? No No, tampoco le gustan las humildes ¿Por qué dice eso? ¿Qué dice eso? No, no, no No No